En el último tiempo, el consumo de semillas ha crecido notablemente y cada vez más personas las incorporan en su plan alimenticio. Existen diversas semillas, pero la mayoría ofrece muchos beneficios para el cuerpo por ser un alimento sano, con vitaminas y minerales y omega 3 y 6. Hoy vamos a hablar del uso de las semillas, de las recomendaciones de incorporar semillas a nuestra alimentación. Las semillas vienen a ser un complemento ideal para que podamos mejorar nuestro nivel de nutrición. Un complemento ideal para que podamos comer más rico, para que tengamos otras opciones y sigamos el modelo de alimentación natural para todos aquellos que lo están buscando. Las semillas son fabulosas porque son el concentrado de muchos nutrientes. Las semillas, si nos ponemos a pensar que son el embrión, son ese ser que va a ser después, en este caso, un árbol, una planta. Hay muchas semillas, hay muchos beneficios que tiene cada semilla en particular que ya les voy a dejar algunos detalles. Pero en líneas generales, todas se caracterizan por ser muy buena fuente de hierro, fuente de calcio y fuente de ácidos grasos esenciales. Esa semilla está provista de unas grasas que son sumamente esenciales para nosotros también. Solo que por desconocimiento, porque creemos que las grasas son malas, no las consumimos. Pero vienen a aportar una excelente cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. Vamos a darle consejos ahora específicamente para ciertos casos para que lo vayan apuntando. Las semillas más recomendadas para las personas que tienen constipación, porque hoy también hay cada vez más personas que les cuesta ir a evacuar, que tienen malestar intestinales, que no pueden ir bien de cuerpo, son las semillas de lino. Las semillas de lino son fabulosas porque tienen un tipo de fibra, una fibra sólubre que está compuesta por mucílagos y pétinas, que forman un gel. Este gel aumenta el tamaño de nuestro bolo fecal y eso favorece la movilidad intestinal. A su vez, este gel también atrapa el colesterol alimentario, atrapa las grasas alimentarias y ayuda muchísimo a modular la velocidad de absorción de la glucosa. Por lo tanto, sumamente recomendado para los diabéticos, para las personas que estén cuidándose, que quieran bajar de peso. De todas maneras, el efecto principal es laxante. Estas semillas de lino, yo las recomiendo mucho consumirlas durante la noche. Durante la noche, cuando uno va a dormir, ya el cuerpo no tiene tanto trabajo digestivo y realmente pueden ser utilizadas con más eficiencia. ¿Qué se recomienda? Activarlas. Si uno no las activa las enzimas, posiblemente van a pasar de largo por el tipo de cáscara que tienen, que no las podemos digerir fácilmente. ¿Cómo se activan? Se activan dejándolas en reposo con agua, más o menos 30 minutos, 20 minutos. Esa semilla se va a expandir un poco, libera este mucílago. Y yo les recomiendo 4 o 5 cucharadas, tamaño T o tamaño de sopa, eso según el nivel de afectación de los intestinos, el nivel de constipación. Y agregársela a las preparaciones. Las personas que quieren bajar de peso y que sean constipadas, la mejor recomendación es que se hagan una sopa que yo les recomiendo a los pacientes, que es acelga, espinaca y apio. A esta sopa le echas 4 o 5 cucharadas de las semillas activadas con el mismo gelcito del agua. Y esto te lo tomas a la noche. Esto va a ayudar muchísimo, muchísimo a regularse intestinalmente. Y a su vez, como habíamos hablado en el otro video, a mejorar la calidad de tus intestinos. Esto es curativo también. Vamos a hablar de las semillas de sésamo. Las semillas de sésamo son ideales y recomendadas para todas aquellas personas que no pueden consumir lácteos, que tienen intolerancia a la lactosa. Este sésamo se destaca principalmente por esto, porque son una de las fuentes dentro de lo que es el mundo de las semillas, que más concentración de calcio aportan. ¿De qué forma se recomienda consumirla? A las semillas de sésamo hay que molerlas para activarlas. Son unas semillitas que cuesta más porque tienen una capa más dura que las de lino que hablábamos anteriormente. Se recomienda comprar un morterito, un morterito japonés se llama, hoy está siendo muy de moda también. Que es un mortero que tiene unas asperezas para que pueda hacer, justo tiene unas estrías pequeñitas que nos permite machacarlo mejor. Una vez molido, lo tenemos que activar un poquito con agua, 10-15 minutos. Y estas semillitas de sésamo a agregarlas a las comidas dulces, a las comidas saladas, a las preparaciones, a las ensaladas. Bueno, y para aquellos que quieren bajar de peso, la mejor recomendación con respecto al uso de semillas es la mezcla. Que mezclen semillas de lino, por estos efectos laxantes que tienen, las semillas de sésamo, por el aporte de nutrientes, el calcio y el hierro, por el gran efecto de saciedad. Porque hablamos de que las semillas, entre otras de las propiedades, aportan mucha proteína. Y esta proteína es la que va a dar saciedad junto con las grasas. También les recomiendo a las personas con sobrepeso que incorporan las semillas de chía. Porque estas semillas de chía son una excelente fuente de ácidos grasos omega 3. Que son un nutriente esencial e antiinflamatorio. Que en un proceso de descenso de peso ayudan muchísimo más a favorecer el equilibrio orgánico. Todos los alimentos antiinflamatorios como son las semillas de chía. Vayan a la dieta estética, compren un poquito de cada una, mezclan en la misma bolsa. Y eso activenla antes de usarla. Activerla, como ya habíamos dicho, era ponerle un poco de agua y agregárselo a las infusiones, a las bebidas calientes, a las bebidas frías. En la web tenemos muchas alternativas de las bebidas también. Los smoothies, se los pueden agregar. Y le va a dar una textura más crujiente, un sabor más rico. Y estamos ayudando con estos complementos para la salud para poder bajar de peso. Así que bueno, muy recomendada. Siempre con moderación. De eso hablábamos recién. No comprar la harina de semillas y hacer panes con harinas de semillas. Que sea principalmente de harina de semillas. Porque no va a ayudar a bajar de peso. Ser moderados con el consumo de semillas. Estamos hablando de como máximo 40-50 gramos por día para el que quiera bajar de peso. Así que bueno, espero que les haya servido. Hay muchas recetas con semillas en la web de Córdoba Nutrición. Gracias. 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 Gracias.